Música ¿Cómo estás? Mi nombre es Ibro Jetson y quiero invitarlos a que entren a este canal y revisen la lista de reproducción de tutoriales de tricking. Ahí les enseño a hacer acrobacias, hacer patadas y distintos movimientos que les pueden ayudar a sus distintas disciplinas que tengan acrobacia incluida. Por ejemplo, las artes circenses, o el breakdance, o la danza, o el freerunning, o distintas disciplinas. Así que eso, los dejo invitados para que entren y se queden en este canal. Y estaré subiendo tutoriales constantemente, así es que no olviden suscribirse. Muchas gracias, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!